En estos momentos nos enlazamos con Francisco Liñán Delgadillo, ya sabe usted que él nos aguarda en estos momentos en Piedras Negras, Coahuila, con los detalles más importantes entre la frontera norte de México y sur de Estados Unidos. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, Lucero, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Terezócalo y en la región sureste. Información importante se ha generado el día de hoy acá en la región norte, fronteriza y también en la región carbonífera, específicamente ahí en el nacimiento, es una reserva india en el municipio de Musquis. Esta mañana, este mediodía, el cuerpo sin vida del dirigente espiritual de la tribu Kikapú, Eric Treviño Ánico, quedó dentro de una camioneta afuera del hospital Zeta Cruz en Musquis, Coahuila, con tres balazos, incluido el tiro de gracia. Hasta ahí lo habían trasladado familiares, dos de una agresión con arma de fuego ocurrida cerca de las 12.30 en su casa, ahí en el nacimiento. La víctima de 44 años aparentemente discutió con un familiar por viejas rencillas y las disputas de poder que datan desde hace casi seis años, cuando falleció su abuelo Chacoca Ánico y en la que están envueltos sus tíos Andrés y Oresmo Ánico. Pero Treviño recibió tres balazos, uno en la pierna, otro en el tórax y el tiro de gracia en la cabeza, y su cuerpo se encontraba desnudo dentro de la camioneta tipo vagón, en la cual había sido trasladado, pero, perdón, en donde ya no lo recibieron en el hospital privado, pues había fallecido. La Fiscalía del Estado se hizo cargo de la investigación a través del delegado Ulises Ramírez Guillén, cuyos peritos en criminalística levantaron pruebas en el exterior del hospital, así como también se trasladaron al nacimiento a la vivienda de Eric Treviño, donde fue atacado y muerto. Los Ánico han enfrentado una disputa por el poder desde finales del año 2015, cuando falleció el anterior líder, pues sus hijos y nietos se han enfrentado por ser los líderes espirituales y manejaron el consorcio millonario que representa el casino Lucky Eagle, que opera en Eagle Paz, Texas. La información de este hecho ha sido manejada con mucho hermetismo por la Fiscalía del Estado, pero la madre y una tía del fallecido han señalado a uno de sus hermanos, tío de Eric, como el presunto responsable de este hecho violento. Este es el segundo escándalo que vive la tribu Kikapú en menos de una semana, Lucero, luego de que apenas la madrugada del domingo en el casino Lucky Eagle de Eagle Paz, un hombre causó pánico entre los jugadores y clientes, pues disparó en varias ocasiones en el exterior del lugar y estuvo dentro del inmueble armado por problemas con los vigilantes. La Fiscalía ya trasladó a la delegación el vehículo en que quedó el cadáver de Eric Treviño Ánico, también trasladó hacia la delegación a Andrés Ánico, quien comparecerá ante el Ministerio Público. Y es otra información también lamentable, Lucero, el día de hoy se dio un hecho de maltrato animal que calificaría yo como brutalidad. Aparentemente ladrones agredieron a un perro de la raza Pastor Belga que sus dueños lo tenían como vigilante o guardián de un taller en la colonia Beca Ranza, en los límites de Piedra Negra y Nava. La propietaria de esta mascota, Sara, buscó a Jackson, el perro guardián de raza Pastor Belga, que no localizaba desde la mañana y cuando lo ubicó el perro presentaba quemaduras en los ojos, así como maltrato en todo su cuerpo. La joven lo llevó con un veterinario, lamentablemente este recomendó el sacrificar al animal porque ya no tendría una vida adecuada y presentaba también lesiones y fracturas. Los dueños atribuyen esta situación a un ladrón que ha rondado el taller y que presuma fue quien agredió a este perrito Jackson y que finalmente le causó que debieran sacrificarlo a través de una clínica veterinaria. Ya es un segundo caso que se ha presentado en esta zona de Piedra Negra y Nava, Lucero, en donde se dan situaciones de violencia contra los animales y que ya están bajo investigación por parte de la Delegación Norte 1 de la Fiscalía del Estado. El reporte, Lucero, desde Piedra Negra. Francisco, pues dos cosas. Uno, qué tragedia entre esta tribu, Kikapú, por lo que sucedió. Caray, una de las familias más emblemáticas de la tribu. Y en segundo, pues qué lástima que haya gente que sea capaz de lastimar a este grado a los animales, de lastimar, ya no sea a este grado, de lastimar a los animales y ojalá que logren dar con el paradero de los responsables para que haya una muy buena sanción. No puede ser posible lo que le ocurrió también a este animalito. Bien, fíjate que en el tema de la tribu Kikapú, la familia Ánico también llegó al poder a través de un escándalo y disputas con el anterior jefe, Macateo Nenodúa, a quien incluso enviaron a prisión por supuestos manejos del casino Kikapú, pero hoy parece que los Ánico juegan la vida por quedarse con el poder entre ellos por la tribu y también por el casino Lucky Evil. Como en todos lados, ¿verdad? La ambición por el poder nos juega también malas pasadas. Gracias, te mandamos un abrazo. Francisco, excelente noche. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.